Madre redentor de la humanidad Pero mira la maldad que causa temor Líbranos Señor del odio siniestro De tantos secuestros y difamaciones Y no nos abandones divino maestro Pero que no nos abandones divino maestro No estamos cumpliendo con tu autoridad Y aquella hermandad se va consumiendo Desapareciendo el consejo vuestro Mientras yo me adiestro en favor de otros Y rueda por nosotros divino maestro Pero que rueda por nosotros divino maestro Hijo de María De su amor profundo Acaba en este mundo Tanta tiranía Que de parte mía Al triste maestro Y como eres diestro Nos ayudará Y mándanos la paz Divino maestro Pero que mándanos la paz Divino maestro Con tu protección Será protegido Aquel ser unido A tu corazón Por tu bendición Por tu bendición Padre nuestro Soy el que demuestro Amarte al atlado Y tiendenos tu mano Tu mano Divino maestro Pero que tiendenos tu mano Divino maestro O sea Pero better Oh 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 Y Oh 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 Oh